¿Qué onda familia? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El tema del cual les voy a hablar hoy ya tenía mucho tiempo que lo quería abordar. Sin embargo, no se había podido dar el momento, pero hoy es el día. Así que si tú eres un hijo de papi o mami o te consideras ser un junior, te conviene ver este video. No te lo tomes tan a pecho ni personal. Así que échale ojo a este video. De entrada hay que mencionar que no es lo mismo ser un hijo de papi y mami que creerse ser un hijo de papi y mami. El que es auténticamente un hijo de papi y mami no da a conocer a los demás acerca de su condición. Sobre todo porque su hábitat natural nació en una familia con dinero. El auténtico junior o hijo de papi y mami reconoce y agradece su situación. Tengo que aprovechar que mi papá tiene esa empresa y así no tener que buscar trabajo. Me voy a involucrar en sus negocios. Aunque también es mamón y fresa. ¿Yo a buscar trabajo? ¿Para qué? Si lo tengo todo. A mí no me falta nada. Sabe perfectamente que tiene privilegios y le saca el máximo provecho. Muchas veces pasándose por el arco del triunfo y valiéndole madre el reglamento de la escuela, del trabajo o el lugar donde se encuentre. ¿Qué onda güey? ¿A qué hora nos vemos en la noche para ir al partido de fútbol? Villegas, apague tu celular. Ay, espérame tantito. ¿Qué le pasa, eh? ¿Qué no sabe de quién soy hijo? ¿Qué? O sea, yo soy hijo del diputado. Yo me puedo pasar las reglas de la escuela por el arco del triunfo, me vale madre. Por el contrario, la persona que se cree junior, hijo de papi y mami, crea un ambiente falso y se cree tener absolutamente todo. Mantiene ambiciones y vive en un mundo imaginario e iluso. Cuídate tantito güey, ahorita llega mi chofer, chica, en 5 minutos está la pinche limosina, aguanta. Ya se tardó, déjame pedir un taxi, seguro se le ponchó la llanta. Se presenta como auténtico e importante. Cuando en realidad es un inútil, bueno para nada, que se está muriendo de hambre. E inconscientemente está renunciando a sus raíces y fortalezas. Los hijos que se creen de papi y mami, por lo regular nacen en familias muy sencillas. Carentes de lo innecesario, es decir, no necesitan más que lo fundamental. Pero de un momento a otro empiezan a exigir y a ordenar. Eso sí, una cantidad de cosas y privilegios estúpidos. Como condiciones de trabajo y buenos resultados. Yo trabajar de promotor estás pendejo, ¿qué te pasa? A mí me das el puesto de gerente, cabrón. Sí, sí, tengo un chingo de experiencia, me vale madre. Yo no voy a andar de promotorcillo ahí por las calles. Consciente o inconscientemente, estos supuestos personajes. Solo tienen en sus proyectos personales y mentales. Sobresalir y aparecer, pero sin criterio para ello. Es decir, no tiene manera de demostrarlo. Y muchas veces quedan en ridículo cuando los hacen ver que viven en un mundo de fantasía. ¿Qué pedo, cabrón? Lo que muy pinche presumido. No, yo tengo la pinche casota que la chingada. Ya fui cabrón y ni es tuya, pendejo. Ay, 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 ya cállate, güey. Ya sé que te mentí, que no tengo esa mansión que te dije. Pero espérate dos pinches años y vas a ver pinche casota y te vas a callar, güey. Hay que temer a los que en realidad se crean hijos de papi y mami. Que aquellos que en verdad sí son. El problema no está en ser, sino en creerse. Y el creerse origina un creído. El creído ambiciona. Y el ambicioso busca tener. Mientras que quien aspira busca ser y servir. A mayor ser, mayor aspiración. A menor ser, mayor ambición. Ahora que si eres hijo de papi o mami o te crees serlo. Estas son las consecuencias de ser un junior o hijo de papi o mami. No se tienen que esforzar para conseguir ciertas cosas o al menos la mayoría de lo que poseen. Puesto que papi o mami le dan absolutamente todo sin que muevan un dedo. Ándale papi, sí, cómprame ese videojuego. Ándale, es la moda, cuesta 8 mil pesos, pero es la moda, cómpramelo. Ya, 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 para ya, vamos pues. No saben ni conocen lo que significa levantarse temprano. Para ir a chingarle al trabajo y conseguir su propio dinero. Por lo tanto, les da flojera estudiar o ir a trabajar. Aparentemente se estresan mucho por las actividades que tienen en la escuela o en su trabajo. Y solo quieren ir a casa, a dormir o ver televisión. Papito chulo, ¿qué crees? Me tuve que salir de la escuela. Es que ya me tiene hasta el gurro un maestro y su materia no le entiendo nada. A ver, tranquilo, mijo. No te preocupes. Me van a dar un bono de 200 mil pesos. Y vas a ver que con eso compramos ese pinche maestrito y te olvidas de su materia. Obviamente, si eres un junior, tus papis en vez de regañarte por dejar el trabajo o salirte de la escuela, te van a estar consintiendo. Lo cual te hará un huevón, marca diablo en este pinche mundo. Lo peor es que algunos hijos de papi piensan que la vida es fácil, que todo mundo está para servirles. Y cuando se dan cuenta de lo contrario, viene la parte difícil. Ya sé que no tengo experiencia laboral, pero no sé, colóqueme de algo ahí que pueda ganarnos unos 10 mil pesos al mes. ¿Qué le parece? Pues mire, para el puesto que usted aplicó, necesita saber manejar las redes sociales, el office, saber escanear. Mire, sé dibujar en la tablet, sé hacer cartas de amor en la computadora, en el office ese. Y muchas cositas de esas, con eso tengo suficiente. No, lo sentimos mucho, necesitamos alguien con experiencia. Lo más sano es tener unos padres que te enseñen a valerte por ti mismo. Y te preparen para ser independiente. El ser un junior te corta las alas, no te permite valorar las cosas. No te permite crecer como persona y eso provoca que no te valores. Porque no sabes toda esa capacidad que tienes para salir adelante. Y no explotas todas tus habilidades. Lo tienes todo y no necesitas luchar por nada. Y si tienes muchas actividades, ya sea deporte, arte o lo que sea. Es porque obviamente tus papis que te consienten, te inscribieron en esos cursos para mantenerte activo. Mijo, Carlitos, te acabo de inscribir al curso de verano de béisbol que ya empieza este lunes. Así que te me preparas y vamos a ir a comprarte todo tu equipo para que puedas jugar, ¿va? ¡Uta madre! ¡Qué pinche juego tan aburrido! Pero bueno, con tal de que me sigan manteniendo, pues voy a ir a los cursitos esos. Y solo las haces porque te las impusieron, ¿no? Porque tú las estés disfrutando. Ser hijo de papi no es el problema. Está chido que tus padres te proporcionen todo. Pero tienes que aprovecharlo. Querer ser una excelente persona implica muchos esfuerzos. Pero si mantienes esa actitud, no llegarás muy lejos. Hay que trabajar por ello. Si te estresa la escuela o tu trabajo, te recomiendo que practiques algún deporte o búscate un trabajo de medio tiempo para activarte. La flojera atrae más flojera. Así que si tú eres un junior hijo de papi que le dan todo, recuerda que tus papis no los tendrás toda la vida. Y tarde o temprano tendrás que valerte por ti mismo. Valora lo que tienes, aprovechalo y deja de estar de mantenido. Y bueno, mi familia, nunca me iré sin antes mandarle saludos a las primeras personas que se pusieron listas en mis redes sociales. Saludos en Facebook para Yair Contreras, Glenda Isabel Villa, Kina Sánchez, Jo Osa, Jordi Ayala Hernández y Brenda Elizabeth López. En Instagram para Saúl3133, Smile and Shot, El Juanjo y Ricardo Oficial. Y mención especial y saludos a todas aquellas personas que en todas mis redes sociales comparten mis videos, les dan like, retweet favorito, etc. Juan José Chavardía, Kina Sánchez, Jessy Hernández, Héctor Wagner, Glenda Isabel Villa, Bárbara Paola 2003, Lionel Morales y Gloria Sevilla. Y bueno, mi familia, si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal, es completamente gratuito, no les cuesta nada. Y así les llega un video nuevo directo a su correo, además también denle like, manita arriba. Síguenme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que ahí siempre me la paso todo el tiempo contestando sus preguntas, viendo sus comentarios y sus consejos. Compartan este video en todas sus redes sociales, con su familia, con sus amigos, con sus cuates, con la novia, con el novio, en fin, con todo mundo. Y bueno, mi familia hermosa, pásensela toda la madre, que tengan un excelente día. A las chavas les mando muchísimos besos. Y a los chicos, muchos abrazos, ya saben, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!